esto que está aquí alrededor del termostato se llama toma de agua y esto sería el termostato esta pieza es de un Chevy Corsa si ustedes quisieran cambiar el termostato esta pieza es la que deja circular el agua abre y cierra si ustedes ven que se queda pegado va a sufrir un calentón el vehículo por lo que no circula el agua porque esta pieza abre y cierra a cierta temperatura Vicente como puedo cambiar el puro termostato que es mejor que es recomendable cambiar toda la pieza ya es decisión del cliente ya es decisión de cada quien pero en su caso si ustedes quieren cambiar el termostato les voy a enseñar cómo se quita tengo aquí unas pinzas mecánicas puede ser cual sea pinza de hecho hasta unas pinzas de presión entonces voy a agarrar yo esta basecita este barquito que está aquí lo voy a tomar con las pinzas ok de esta manera voy a apretar mis pinzas y voy a ejercer presión hacia abajo pero a la misma vez voy a voy a girar 45 60 grados para manera que esta pieza este barquito se salga de estos topes de estos seguritos de ese tope entonces hago presión giro y ahí sale la basecita del termostato vean ustedes tengo aquí mi basecita sale su resorte y aquí está el termostato este es el termostato este abre y cierra abre y cierra a cierta temperatura 90 95 grados para en el caso de chevy corsa ok supongamos ya quité mi termostato ya dimos limpieza a la toma de agua pongo mi nuevo termostato su resorte y de la misma manera vamos a poner ese seguro ese barquito con mis pinzas mecánicas ok tomo la pieza con mis pinzas ejerzo presión hacia abajo y lo introduzco y ahí quedó su cambio de termostato este vídeo solamente es de muestra para que vean ustedes cómo se quita el termostato en caso de que ustedes lo quieran solamente cambiar y no cambiar toda la toma de agua